hola cracks bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén de lo mejor para aquel que no me conoce yo soy tony nadie en especial antes de empezar soldados quiero agradecerles a todos los cadetes quienes me han estado apoyando a pagar el nuevo dispositivo muchas gracias a todos a este pequeño pero grandioso y poderoso ejército en especial a estos cadetes ángel pacheco héctor estuardo klein josé alberto buitrago salas carlos juárez mario espina también llamado como xz aquiles el terror de br santos álvarez muchas gracias por el apoyo crack se los digo de corazón y muchas gracias a todos ustedes que conforman este gran ejército sin nada más que decir comencemos en el campo de batalla sobrevivirá todo aquel soldado que esté atento aquel que piense rápido aquel que no tenga miedo a morir tomen notas soldados si antes de empezar pensamos en nuestra derrota entonces ya estamos perdidos ten confianza en tus habilidades en muchas ocasiones el miedo es la causa de nuestra derrota tener nervios de acero no es algo fácil pero con entrenamiento es posible y en la mayoría de situaciones es la clave para ganar un combate hay ocasiones en que te toca pelear con todo lo que tienes sin mirar atrás y siempre hacia adelante otras es retirarse pensar rápido es otra cualidad de todo soldado no importa si no sabes ecuaciones o ciencias todo lo que necesitas es pensar bien una buena planificación y ejecución puede sonar difícil pero créeme que en las situaciones más desesperantes es pan comido hacerlo el campo de batalla nos permite elegir nuestro propio operador con cada una de estas habilidades o clases la estrategia a emplear o usar cambia totalmente debes adaptar tu estilo de juego a tu clase ejemplo de esto sería yo usando el operador rebobinar y con esta clase te voy a mostrar algunas técnicas especiales que pueden ayudarte a ganar todo depende de cómo lo uses crack muy bien soldado atento ahora te mostraré dos situaciones diferentes para que tengas una idea mucho mejor sobre lo que voy a hablar recuerdo haberlo mencionado en uno de los vídeos anteriores si sabes cuál es escríbelo en los comentarios para poder darle un buen uso a este operador tienes que estar en constante movimiento y saber controlar un poco el tiempo recuerda que si no te mueves durante ocho segundos al usar el rebobinar no te llevará a ningún lado hay que estar pendiente a eso tienes que tener esto muy claro soldado si quieres rushear tú solo contra tus enemigos debes saber cómo hacerlo piensa estratégicamente cómo usas tus clases para sacarle el mayor provecho en combate mi compañero claramente es un ejemplo de lo que no tienes que hacer el primero ya viene a atacar no usaré mi habilidad todavía porque estratégicamente no sería beneficioso simplemente le daría más ventaja para que mi oponente se posicione correctamente ahora sí el primer enemigo me ha quitado todo el blindaje y si otro enemigo viene a atacar definitivamente sería mi fin debo moverme y buscar cobertura cayó el segundo tenía la certeza de atacar porque tenía el presentimiento de que mi compañero poker se estaba acercando y si yo fallaba él se haría cargo de la misión y terminar con su vida de esto es de lo que hablo soldado saber controlar el tiempo puede ser una gran ventaja con el rebobinar solo necesita saber reaccionar rápido y ver el momento correcto ya que si te teletransporta si tu enemigo está a tus espaldas terminará siendo tú la presa si no te mueves rápido la clave para poder actuar de manera rápida es perder el miedo soldado ya que si tienes miedo eso entorpece tu habilidad de juego lo digo por experiencia no es fácil perder el miedo pero si juegas constantemente para superarlo lo lograrás en esta ocasión estoy seguro de que abajo hay más de un enemigo lanzarme puede ser arriesgado pero tengo la ventaja de que a todos los tomaré desprevenidos ten presente esto soldado el que no arriesga no gana no sé cuánto serán es una acción muy imprudente de mi parte pero trataré de causar el mayor daño posible a mis enemigos es muy arriesgado y quizás muera pero no viviré con la vergüenza de no haber hecho todo lo posible en esta vida derribé a uno de eso hablo cracks a veces es necesario un poco de suerte pero en esta ocasión estaba seguro de que mi compañero vendría a atacar mientras derribaba a uno y regresaba a cubrirme el vino de apoyo a atacar el grupo confundiéndolo y dándome a mí más margen de ataque y con su ayuda esta estrategia salió como esperábamos parece absurdo pero a veces es necesario perder para ganar si bien a veces es beneficioso hacer todo solo no siempre es así a veces necesitarás compañeros que te respalde y te ayuden en tu misión porque si todos trabajan por su cuenta jamás ganarían si bien la mac 10 cualquiera mata no cualquiera sobrevive a varios enemigos con escopeta y tú con un fusil a corta distancia el operador rebobinar es muy bueno para desactivar trampas y siempre y cuando sepas cómo hacerlo tiene que ir primero el que lleva a rebobinar activa las trampas y luego regresa a su posición de esa manera dejará un camino libre de obstáculos a su equipo miren soldados podemos ver claramente que en el minimapa se está acercando un helicóptero a gran velocidad a nuestra posición no sé si mi equipo lo notó pero yo debo de estar listo para la acción dirigiré el team contrario aquí ya que si nos rushean desde el helicóptero tengo el rebobinar y así podría teletransportarme a la pequeña torre que está por acá para tener una mejor posición para atacar acerté en su acción y eso ahora será su perdición el enemigo no se espera que estoy debajo y como si un acto de magia se tratase bomb al frente y muerto en combate saber cómo se moverá el enemigo no es suerte es una habilidad que se adquiere durante muchos enfrentamientos pero principalmente se basa en la calma me han reportado dos soldados enemigos vivos parece que se están posicionando bien pero lo que no saben por no ver mis videos es que si atacas sin cobertura estás muerto detectó un auto acercarse soldados la probabilidad de que sea una escuadra es muy alta más que todo es por la caja de suministro es vital y eso hace que sea posible mi mala situación si es una escuadra confirmo la baja de un soldado reportan baja aliada posiblemente el enemigo que lo bajó viene subiendo si me lanzo bajará la guardia pensando que me habré ido recuerden soldados que el fuerte del rebobinar es estar en constante movimiento saber reaccionar lo más rápido posible y dependerá completamente de tu ingenio el cómo usarlo porque si piensas rápido serás más eficiente en el campo de batalla y dejarás en ridículo a tus rivales no tengas miedo de perder soldados frustra así pero te da más experiencia para que el día de mañana tus rivales no puedan vencerte recuerden cracks no teman en equivocarse y háganlo porque los planetas chocan y del caos nacen las grandes estrellas espero que estas pequeñas estrategias te sirvan crack y te sean de mucha ayuda en el campo de batalla que no se te olvide suscribirte y compartir el video hasta luego